En Manuel, en Manuel, en su rilla, cambia el nido al pajarillo, cambia el sentido de un amante, cambia el humo al caminante, aunque esto me canse el año, y así como todo cambia, que yo cambie, me hace extraño. ¡Vamos todos! Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia el sol de su carrera, cuando la noche surgiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el tela que la viera, cambia el cable, duela, si amo, y así como todo cambia, que yo cambie, me hace extraño. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. ayer, en la que cambia mañana, así como cambio yo, en esta que va a llegar. Cámbia todo el cambio, cambia todo el cambio, cambia todo el cambio, cambia todo el cambio. A ver, un texto, vamos a ver. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Vamos a ver con todos Cambia, todo cambia 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 Muy bien, muy bien, muy bien